Este escaparate sirvió para mostrar los avances en materia de mejoramiento genético que se han desarrollado en cada una de las ganaderías participantes. También este acontecimiento sirvió para compararse con otras ganaderías y con otros ejemplares. Buscamos la calidad racial, estamos trabajando con una raza pura, entonces tenemos que tener una calidad racial muy grande y también una carcaza, un volumen de musculatura que agrade, porque son razas de corte, animales preparados para producir carne. Entonces tenemos que observar las dos cosas con bastante intensidad. Si tuviera que arreglar algo de este ganado, ¿qué le recomendaría a los criadores? El trabajo de selección, de mejoramiento genético, es un trabajo que no tiene fin. Entonces, lo que diría es que continúe en este trabajo, continúe haciendo lo que está siendo hecho, para que las rañas puedan evolucionar cada vez más. Entonces, mantener el foco y continuar trabajando como están haciendo. ¿Le gustaría ver en esta pista animales que tuvieran también otros indicadores productivos, como fertilidad, conversión alimenticia, precocidad? Sí. Cuando hablamos de calidad de carcaza, estamos hablando de conversión alimentaria, de animales que tienen capacidad de se alimentar y convertir lo que están propongos en producir, que son carne, volumen. Y siempre observamos, hablamos de dos características muy importantes, pero los aplumos, la parte reproductiva también son extremadamente importantes y observamos en todos los animales, las hembras y tanto los machos que juzgamos, todos muy bien encuadrados en todas estas características. Sí, lo escuchamos referirse a las hembras que parecieran hembras y a los machos que parecieran machos. ¿Esto tiene relación con las hormonas? Sí, sin duda ninguna, en relación con los hormonios y sabemos que cuando tenemos una fema que tiene sus características evidenciadas de femenilidad y también para los machos, su funcionalidad, la parte reproductiva también es acentuada y van parir más cedo, los machos van producir semen más cedo y ahí va evolucionar la genética mucho más rápido. Además de invitar a ganaderos de doble propósito y a criadores de razas sintéticas a utilizar el potencial de los animales en exhibición para el cruzamiento, ya sea con razas lecheras o cárnicas europeas o para balancear la carga genética de atos de razas sintéticas. ¿Por qué ganar un banderín? ¿Cuál es el objetivo de ganar un banderín? Bueno, en primer lugar lo común o lo normal de ganar un campeonato es agregar valor a la genética de tal o cual rancho. Entonces, muchas veces se ha convertido en otro tipo de cosas, pero lo normal es que un rancho su aspiración a tener un banderín o un campeonato es como validar o garantizar que su trabajo está siendo bien hecho. Porque hoy el juzgamiento o lo que estás viendo en la pista es el criterio de una persona a lo que sus ojos ven. O sea, está basada realmente en el fenotipo. Pero cuando quieres tú garantizar lo que estás llevando hacia tu criadero, no te queda otra más que exigirle al criador los datos productivos, que eso es lo más valioso. Te tienen que proporcionar, en el caso de la fertilidad, pues vete a ver quién es la mamá de ese semental, qué intervalos entre parto y parto tienes, a qué edad se preñó, ahí vas a ver precocidad. En fin, no es porque digas, oye, el Nelor es la raza más fértil. Sí, pero ya ahí entra la mano de cada criador, igual en el Brahman, igual en todas las razas. Las razas sí es una sola, pero la mano del criador sí tiene mucho que ver y más cuando lleva muchos años. En lo que se refiere aquí al evento, a todos los animales le están midiendo lo que es el área de riba y el grosor de grasa, en fin. Se supone que eso se manda a una universidad y ahí se procesa la información y eso lo tiene la Asociación de Cebu. Pero el tema de fertilidad, el tema de intervalos, pues eso sí es propio de cada rancho, ¿no? Y el día de hoy nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros ya manejamos softwares y softwares que te permiten verdaderamente tener, como decimos en el campo, los pelos de la burra en la mano. Decir, oye, este animal es tal o cual descendiente de tal o cual vaca y nieto de tal o cual vaca, que viene con un desempeño mediante tal o cual nutrición, que eso es muy importante, porque no es lo mismo, siempre digo yo que no es lo mismo convertir carbohidratos en carne o leche que celulosa en carne o leche. Entonces hacer unas, nosotros que estamos en la parte del pastoreo con ganado, el ganado cebu se desarrolla en las zonas tropicales donde su alimentación más barata son los pastos, entonces ahí nosotros tenemos que hacer la selección o comprar esa genética donde se desarrolle esa selección con base en los pastos. En el caso de los machos, además de sus cualidades, sus bondades, sus características raciales que fueron apreciadas y evaluadas para que le otorgaran un campeonato o un gran campeón de la raza, ¿en qué se soporta para que sea un buen productor? Mira, principalmente tuvo que, el ganado hoy en esta feria, te va de un dato bien importante, la asociación envió médicos a hacer pruebas de fertilidad, entonces los animales que están entrando aquí a competir, que ya tienen arriba de 18 meses, tienen que haber sido probados de fertilidad, y lo segundo, de manera aleatoria se van a escoger después los campeones para que les hagan la prueba otra vez aquí en el evento, esto con todo el afán de garantizar la parte de fertilidad. Pero bueno, mucho también de la fertilidad tiene que ver el tamaño de los testículos, la psicorreferencia escrotal, la posición del prepucio, todo ese tipo de cosas, también son indicadores, ¿verdad? Un criador, un criadero que utiliza Proteimin, Horizon Power. Sí, sin duda han sido dos productos muy destacados, hechos con investigación, avalados por el doctor Víctor Basurto, quien es un doctorado en nutrición, y se hicieron pensando principalmente en ganado en pastoreo, por eso su funcionalidad, y estamos muy contentos con los resultados. ¡Suscríbete al canal! La feria permitió también poner al alcance de los nuevos productores la adquisición de semen o embriones frescos y congelados, ganado en pie, herramientas efectivas para establecer una ganadería de primera, con grandes saltos en el mejoramiento genético en una sola generación, y como la mejor opción para elevar el número de crías obtenidas mediante los métodos de biotecnología reproductiva disponibles. En este marco, Luis Renato Tiberón, integrante de la ABCZ, la Asociación Brasileña de Creadores de Cebu, evaluó el trabajo de los criadores mexicanos forjados hasta por varias generaciones, utilizando para ello criterios basados en las características positivas de cada animal, otorgando los banderines a los campeones o campeonas como a continuación se detalla. Ejemplares producidos en criaderos de Chiapas, Puebla, Jalisco, Veracruz y Yucatán, que son claros testimonios de sus trabajos de selección enfocados a la producción de carne en terrenos rústicos con alimentos pobres, y a lograr una gran adaptación al medio ambiente para potenciar la productividad de esta raza indobrasil, y su vigor híbrido con otras razas o con las razas sintéticas que requieren balancear su carga genética. En el juzgamiento, las seis ganaderías participantes mostraron animales armoniosos, con gran amplitud de costillas, buenos aplomos, y en general el potencial de su selección basada en las características raciales relacionadas favorablemente con sus indicadores productivos, reproductivos, y de conversión alimenticia. El objetivo principal de los criadores de Indobrasil participantes fue el de destacar en esta pista de calificaciones, en este óvalo que usted ve, el fenotipo ideal, manteniendo por algunos criadores en sus atos y perseguido por otros a través de procesos de observación, selección y multiplicación en sus ranchos. Y por la información que dispone la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu. Campeonatos Indobrasil. En el juzgamiento de machos Indobrasil de esta quincuagésima exposición nacional de ganado Cebu, celebrada del 5 al 15 de octubre de 2017 en Tlaquepaque, Jalisco, el campeón becerro, el campeón joven menor, fue para CRS Divino IA, con número económico 9 sobre 16, propiedad de Carlos Echeverría Coelho. El campeón joven fue para Eclipse IA, con número económico 9 sobre 5, propiedad de Guillermo Tomás e Hijos. El campeón adulto fue para Trobao IA, con número económico 377 sobre 4, propiedad de Antonio Manterola SPR de RL. Y el gran campeón de la raza fue para Trobao IA, con número económico 377 sobre 4, propiedad de Antonio Manterola SPR de RL. La campeona joven menor fue para Rosabella IA, con número económico 584 sobre 6, propiedad de Antonio Manterola SPR de RL. La campeona joven Indobrasil fue para Señorita Taray 211 sobre 5 IA, con número económico 211 sobre 5, propiedad de Carlos Guillermo Salcedo González. La campeona adulta, Rastana IA, con número económico 418 sobre 5, fue para Antonio Manterola SPR de RL. Y la gran campeona de la raza fue para Rosabella IA, con número económico 584 sobre 6, propiedad de Antonio Manterola SPR de RL. Campeón reservado joven menor, Madox IA, con número económico 636 sobre 6, propiedad de Antonio Manterola SPR de RL. Campeón reservado joven fue para Cantante IA, con número económico 3 sobre 16, propiedad de Carlos Echeverría Coelho. El campeón reservado adulto, Aluminio IA, con número económico 430 sobre 5, propiedad de Antonio Manterola SPR de RL. Y el gran campeón reservado de la raza fue para Divino IA, con número económico 9 sobre 16, propiedad de Carlos Echeverría Coelho. Campeón reservado joven menor, Olondrina Roja IA, con número económico 14 sobre 16, propiedad de Carlos Echeverría Coelho. La campeona reservada joven fue para Bochita IA, con número económico 102 sobre 15, propiedad de Francisco Lastra Lastra. La campeona reservada adulta, señorita Taray 197 sobre 4, propiedad de Carlos Guillermo Salcedo González del Estado de Jalisco. La campeona reservada de la raza, Rastana IA, con número económico 418 sobre 5, propiedad de Antonio Manterola SPR de RL. El uso que se le está dando a esta raza es pues darle más amplitud a las demás razas, o sea, son cruzas que se le están dando, por eso se estaba perdiendo la raza, se está rescatando la raza, ¿por qué? Porque hay razas muy pequeñas, si tú le das un toque con esta raza, le das más amplitud, más caja toráxica, más carne, todo lo que tú le quieras. La parte más que nada es buscar el doble propósito, no ponerlo que era el Indo-Brasil, de dar animales literalmente voluminosos y altamente productivos en leche, y con buena huesa menta más que nada, entonces con cualquier cruce que usted lo realice, le va a dar una buena F1. Claro, seguramente habrá ya pruebas, ensayos, hibridaciones con otras razas, ¿cuáles son los mejores resultados? La verdad han tenido excelentes resultados lo que es Indo-Brasil con Quinza, con Suizo, literal, dan animales literalmente grandes, que hasta dos embriones se le han colocado y dan buenos resultados, hay artículos sobre eso, y con el holandés, igual manera en ordeñas, dan excelentes resultados. Además de las características raciales de este gran campeón de la raza reservado, ¿en qué soportan se ha utilizado como un buen reproductor? Tiene muchas características, no es fácil identificar la excelencia, pero hay que buscarla. En el caso del Indo-Brasil, lo principal, lo principal es una gran resistencia al medio, que cada día es más difícil. La ecología se ha roto y si no tenemos un animal muy resistente, no va a ser productivo. Lo otro, pues es el color rojo que caracteriza a nuestra ganadería, que es la resistencia al calor y por el tipo de alimentación, los cascos negros. En fin, es una serie de características que genéticamente hay que estarlas buscando y con el tiempo se dan. Del 100% de los criterios que utiliza para seleccionar sus animales que participan en pista o se van a la venta en tratos privados o públicos, como los programas. ¿Qué porcentaje ocupan las características, los indicadores, bueno, primero las características raciales y qué porcentaje ocupan los indicadores productivos para esos procesos de selección? Yo creo que es un balance entre los productivos. Realmente la selección que hacemos no solamente es en fenotipo, sino obviamente en los índices, no solo reproductivos, sino de aprovechamiento del alimento, en convertirlo. Pues realmente es un balance, es un 50-50, para poder seleccionar los animales que traemos, animales a pista y animales a campo. Son dos cosas diferentes. ¿Para qué lograr un campeonato? Realmente los campeonatos nos sirven para elogiar el trabajo que hacemos. Los demás compañeros ganaderos, bueno, juzgan el trabajo, te mides y de alguna manera te dan las líneas y las tendencias a seguir. Obviamente hay unos que ganan y otros que no ganan, no quiere decir todos ganan, al estar aquí todos ganan. Realmente son las tendencias las que van marcando y esas se dan aquí. Gracias. Gracias por ver el video.